Buenas noches, iniciamos en unos minutos. Perfecto, sin problema. Gracias. 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 Buenas noches. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Todo bien? Buenas noches. Excelente. Bien. Quiero pedirles un favor. Vamos a iniciar este taller contestando tres preguntas. La primera de ellas. necesito que usted se presente es decir, su nombre completo la segunda de ellas necesito saber a qué se dedica y cuando digo a qué se dedica incluye si hemos estudiado alguna carrera si somos especialistas en algún área sería muy bueno que me lo diga y la tercera, por qué se inscribió usted en marketing digital quién es el primer valiente o la primera valiente bueno, si gusta empiezo yo vamos bueno, mi nombre es César Alberto Quintanillo Vázquez pues con respecto a la pregunta de qué me dedico pues yo estudié lo que es la carrera de administración de empresas turísticas en la Universidad Francisco Gaviria pues ya culminamos los estudios pues en los trabajos que he tenido he trabajado en restaurantes he trabajado también en lo que es ejecutivo de mensajería del BAC y pues por el momento ahorita estamos no estamos laburando y pues yo decidí tomar este curso porque a mí me llama mucho la atención debido al tema de marketing digital debido a que es lo que nos está moviendo en el mundo actualmente es decir, pues todo lo que es relacionado a la economía a las ventas al ámbito laboral todo está en línea en páginas en un mercado digital ¿verdad? entonces creo que es algo perfecto de aprender que nos puede servir en un futuro o no un futuro lejano sino que cercano es decir, ya mismo eso sería pues mi aporte excelente gracias ¿alguien más? Buenas noches Buenas noches mi nombre es Alejandra Alicia Romero Melara yo he estudiado diseño de moda y pues he iniciado como emprendimiento un taller de costura y quiero lograr las clases porque no sé mucho de marketing digital y me va a ayudar para impulsar lo de la marca solamente muchas gracias ¿quién más? hola quiero saber ¿me escuchan? sí perfecto mi nombre es Jaime Baragona y en cuanto a estudios he estudiado un poquito de todo tengo un técnico en alimentos de Litka soy un chef también tengo un diplomado en logística de aduanas tengo estudios con un poquito de Microsoft en la Z900 también tengo un par de de diplomas con Zforb siempre en lo que es Windows Server 2019 y 2022 también un poquito y pues trabajo para una aplicación financiera de Estados Unidos trabajo con gente que quiere hacer movimiento bancario personas que quieren saber cómo mejorar su situación financiera y todo eso y pues la idea de tomar el el diplomado en marketing digital pues es estudiar también la optimización de motores de búsqueda también tengo que agarrar un diplomado en paper click estoy ocupado y es bien ocupado entonces la idea es pues tomar una mejor opción laboral ¿verdad? siempre trabajando por una empresa americana excelente muchas gracias ¿quién más? hola buenas noches mi nombre es Katrin Paola Cornejo Zúñiga actualmente estudio mercadeo y negocios internacionales y pues prácticamente me llamó la atención el curso porque siempre he sido bastante curiosa con respecto a nuevas disciplinas o tal vez nuevas técnicas que van surgiendo dentro del área de marketing y pues actualmente me he estado desarrollando un poco más dentro de el área de freelancer he estado trabajando con compañías en Estados Unidos en esa área entonces me llamó un poco más la atención aprender cómo puedo yo desarrollarme dentro de un área más profesional y todo eso entonces darle a las personas un poco más de ese ámbito sería todo gracias gracias ¿quién más? buenas noches mi nombre es Gerson Alexander García Irola y pues actualmente me dedico a soporte técnico saqué un técnico en el ITCA me dedico a eso actualmente como técnico de IT y también estoy estudiando diseño gráfico y pues la parte de por qué me inscribí este curso de marketing digital pues tiene que ver bastante con bueno con la fotografía con la publicidad y más que todo de imagen personalmente entonces quisiera como un reto de hacer como más crecer quizás en mis redes o mostrar mi marca o demostrar dar como contenido de valor a las personas de lo que yo puedo ofrecerles a las personas entonces ese es mi objetivo como un reto para mí de como ser más dado a las cámaras porque me gusta tomar fotos y todo pero no que me tomen a mí entonces quizás como un reto realmente ok gracias ¿alguien más? bueno buenas noches mi nombre es Javier yo me dedico a la odontología tengo un doctorado en cirugía dental y tengo una maestría en ortodoncia y un diplomado en implantes dentales y sedación consciente y pues para mí entrar a este curso es bien importante porque como dijeron al inicio promover en redes sociales ahorita es como que lo mejor para digamos para cualquier cosa muchas gracias excelente gracias ¿quién más? buenas noches buenas noches mi nombre es Cristian Javier Mejía Ramos pues prácticamente yo solo he estudiado por medio de Insafor lo que es Excel nivel intermedio avanzado y me gusta lo que es el marketing debido a que no solamente se closa en un solo objetivo sino de que ve muchas más raíces entre eso está lo que es todo lo que nos rodea prácticamente eso es lo que me ha llamado bastante la atención y porque tengo un objetivo en un futuro crear una microempresa y así poder proveer a mi familia eso sería todo gracias ¿quién más? mi nombre es Marlon Enilson Pérez soy estudiante de mercado internacional de la Universidad de El Salvador anteriormente ya he realizado cursos de marketing digital en de comercio al exterior y otros cursos de diferentes áreas pero estoy interesado en eso porque el que yo he estudiado está como un poco más desfasado y me gustaría actualizarme gracias ahí estoy trabajando como un asistente de community manager para una empresa en redes sociales nada más gracias ¿quién más? hola buenas noches buenas noches mi nombre es Argueta tengo 35 años y yo trabajo como contratista independiente con empresas extranjeras como intérprete médico el trabajo lo conseguí gestionándome en redes sociales a través de LinkedIn y básicamente eliminando los intermediarios cuando trabajas en call center vos te das cuenta que pues sí al call center él es el intermediario y tuve que hacer un poquito de investigación de mercado y darme cuenta cuánto gana alguien digamos en la industria que yo estoy allá por hora 20 dólares entonces yo con que me paguen 10 estoy contento y así me tiré a LinkedIn a gestionar como contratista privado y desarrollando un lenguaje con el que uno se presenta y se vende a sí mismo creando un currículum profesional pero siguiendo todas las pautas que yo iba aprendiendo en línea de otras personas que ya iban más adelantadas y después de eso vino la necesidad de decir bueno o sea con este desarrollo de la inteligencia artificial tarde o temprano pues yo me voy a quedar sin trabajo así como va esta onda avanzando a pasos agigantados pero si hay una característica bien clave vamos a decir nosotros los seres humanos es que nosotros somos comunicativos tenemos empatía y somos bizneros ya hablando así en el término del entorno local salvadoreño entonces y el marketing digital bueno o sea hay que hablar lo que es el teléfono te escucha tus conversaciones y si vos decís mira que ando buscando una hamaca que no sé qué solo hamacas te tira el facebook y entonces y yo he ido aprendiendo preguntando en el chat GPTV que es inbound marketing que es marketing digital que es no sé qué entonces en algún momento me empezaron a tirar cursos y así fue como encontré el curso de ustedes de marketing digital y me di cuenta que para desarrollarme pues vea como un consultor de en esta área pues hay que empezar por lo más lógico que es tener algún tipo de formación vamos a decir formación técnica porque nadie pone la carreta delante del caballo como dicen los maitros entonces yo no voy a poder competir en un mercado que obviamente es bien diverso y hay bastante oferta y demanda no voy a competir si yo no tengo una formación entonces así es como los encontré a ustedes mucho gusto gracias muy amable alguien más para los que van ingresando nos estamos presentando su nombre completo a qué se dedica si hay alguna profesión también mencionarla y el número tres es por qué se inscribió a marketing digital hola buenas noches mi nombre es Fabio Fermín Flores Segovia saqué la carrera en licenciatura de administración de empresa y actualmente pues trabajo de ejecutivos de ventas también ya sacado un curso con Insaford sobre ejecutivos de ventas externas y pues lo interesante de marketing digital pues siempre me llama la atención lo mismo por las tecnologías en las redes sociales y para que todo este conocimiento llévalo a la práctica gracias ¿quién más nos hace falta? nos faltan como cuatro o cinco bien lo dejamos hasta ahí si usted le gusta bien el nombre de su servidor Miguel Ángel Alexander Cruz Hernández me encanta presentarme con todo mi nombre por una razón desde ahí nos hace únicos y aquí viene y aquí viene el otro punto que quiero mencionar no sé si usted me permite llamarle por su nombre y no por su profesión ¿me lo permiten? claro sin problema ok la democracia con tres ya es mayor adelante adelante ok perfecto igual de la misma manera para su servidor Miguel nada más o sea vamos a compartir casi un mes vamos a estar juntos vamos a estar 16 días compartiendo así es que vamos listos al aprendizaje ¿quién soy? una persona que le gusta aprender y cuando le digo le gusta aprender es me fascina el área de mercadeo mi primera carrera de mercadeo y después saqué un par más por ahí pero esa es la primera pero yo he dicho esto siempre cuando doy este tema es mi primera carrera no obstante siempre discuto este punto los vendedores nacemos o nos hacemos yo creo que nacemos con el talento buen punto Jaime ajá pues yo opino que sería 50-50 50-50 ajá yo 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 opino a mí me dicen me dicen lucho ah pues este ponerle que en mi caso yo creo que opino algo más balanceado como que si no naces entonces le tenés que poner un poco más de interés en aprender porque los los vendedores que son talentosos por lo general también tienen hábitos o disciplina verdad entonces si uno se lo propone aprender por eso es que en los lugares de venta te sientan a la par de alguien que sabe vender porque se tiene la esperanza de que vos agarres eso y y desarrollé verdad ahora no es para todos la venta entonces es como que tenés que tener un poquito de que naciste con eso pero lo demás también lo puedes aprender en el camino esa es mi opinión gracias Francisco muy buenas noches este disculpe yo no me pude presentar mi nombre es Francisco Javier de León Lara yo pues estoy interesado mucho en el área de marketing verdad estoy pensando en proseguir con estudios superiores en esta área esto por el tipo de rubro en el que yo me manejo verdad soy agente de call center y contestando a su pregunta yo creo que estamos hablando de un poco de ambas verdad tanto como se nace se trae quizá cierta habilidad pero en muchos casos también se puede ir formando verdad como toda habilidad se puede ir puliendo para lograr un fin verdad un poco más agudizado un poco más agudo digamos gracias Francisco Jenny Jenny hola buenas noches buenas noches yo no me pude presentar mi nombre es Jenny Karina Funes y estoy estudiando Mercadeo Internacional ya más o menos me manejo en los negocios desde hace como seis siete años más o menos y pues cuando habla de si el vendedor se hace o nace realmente a mí me pasó el el hecho de aprender o sea me hice vendedora aprendí a vender de hecho no me gustaba me daba pena yo decía no es que le voy a vender a mis amigos de hecho los amigos son los que menos le compran a uno pero yo decía le voy a vender a mis amigos le voy a vender a gente que no conozco y me va a dar pena hablarles me va a dar pena decirles mire fíjense que tengo tal cosa y así yo empecé vendiendo ropa ahora tengo una tour operadora que hago tours dentro y fuera del país y pues de vender ropa a vender tours ahora o sea ofrecer tours que ya es un servicio he aprendido mucho entonces en mi caso es que me hice me hice vendedora prácticamente y pues aprendí ya ahora si la gente me dice no mire ¿qué quiere que le venda? le vendo tal cosa yo he vendido hasta nichos en los cementerios entonces es algo que yo digo ah entonces sí me hice vendedora y hay gente que sí yo admiro mucho que gente ya trae eso o sea gente que ya trae sonato por ejemplo mi hijo tiene 11 años y mi hijo me dice mamá quiero vender tal cosa va y lo vendes o sea eso es porque ya lo traía es porque el papá es así también y porque tal vez me vea a mí también hacer lo mismo entonces digamos que él se está puliendo también en ese aspecto entonces por eso digo puede ser un 50-50 de que se nace y se hace también un gusto gracias Jenny de igual manera un gusto ajá ¿qué más? Cecilia buenas noches buenas noches mi nombre es Cecilia Casi no la escucho mi nombre es Cecilia y me fue bueno ahorita porque me gusta mi pastelería y me fue por ahora soy el médico y bueno estoy aquí para aprender Cecilia casi no la escuché ¿estás en el micrófono? sí si gusta lo que soluciona Cecilia vamos con César ok perfecto bueno mi pequeño aporte pues va en la misma dirección que todos los demás compañeros a mi punto de vista creo que mitad y mitad uno pues nace con con ciertas cualidades que son necesarias para un vendedor como lo puede ser la actitud la elocuencia pues creo que uno se va forjando en el camino va aprendiendo como lo es una formación pues de estudios académicos uno se va forjando en la vida tanto profesional y en la vida cotidiana va aprendiendo las herramientas necesarias entonces eso para mí mitad y mitad gracias César Katherine y después Paola sí yo considero de que se nace con con ciertas habilidades porque ciertamente el ser humano no todos tienen la capacidad como de de comunicarse pues no todas las personas tienen la fácil como no son tan capaces de comunicar lo que piensan o lo que sienten entonces este eso influye cuando una persona se dedica al área de ventas o algo similar pues porque no cualquiera es capaz de persuadir a un cliente para que le adquiera algún producto o servicio entonces yo considero de que se nace pues con ese don porque hay que como que aprender a dominar esas emociones y tal vez una persona que es bastante introvertida no va a ser del todo capaz para desarrollarse en el área de ventas no a pesar de que hay muchas personas de que son capaces de poner un poco de empeño y desarrollarse un poco dentro del área ciertamente es como que deberían de como que deben esforzarse un poco más a diferencia de las personas que nacen con esa habilidad pues de comunicarse de persuadir o simplemente el hecho de interactuar con otras personas yo creo que es como que bastante clave para que un vendedor se pueda dar a conocer en el entorno de la venta gracias Katherine Paola hola buenas noches no sé si me alcanzan a escuchar un poquito más fuerte Paola casi no la escucho hola me escuchan ahora sí es que he tenido problemas con la computadora buenas noches mi nombre es Paola Yesenia Cortés yo soy estudiante de diseño gráfico y pues aparte de diseño gráfico también tengo mi emprendimiento en este caso con respecto al tema pues depende de cómo se ejerce un vendedor o se nace verdad porque hay muchas personas que son vendedoras pero también digamos tienen que comprar por ejemplo yo también me he llevado así como que con algunas personas que ellas tienen que comprar para poder vender en este caso creo yo que también aparte de ser una buena vendedora tendrían que ser un buen comprador ya que a veces las personas compran y tratan de vender y a veces no venden o sea venden pero no no sacan ni siquiera la mitad de lo que se ha invertido porque en el rural en el que yo me manejo a veces he visto muchos casos de que también es como que la gente solo vende por vender y no no genera tampoco ingreso y eso también tiene mucho que ver en ciertas maneras excelente gracias paola bien arranqué con esta pregunta por una razón porque para mí es fundamental el hecho de que si somos vendedores por nacimiento porque la vida nos llevó o porque la vida nos apasionó con el punto de ventas yo molestaba a alguien y le decía en un momento de la historia cuando su servidor tenía cuatro años quizás cuatro años y medio cinco años vivíamos en un mesón entonces todos los niños que vivíamos en el mesón obviamente salíamos a jugar en la tarde yo me dedicaba a hacer avioncitos de papel doblaba los papeles y hacía los avioncitos de papel y ponía había una mesa por ahí y en la mesa yo ponía todos los avioncitos de diferentes tamaños el avioncito más grande por lógica valía más pero con qué me pagaban me pagaban con las hojas de los árboles pobrecito los árboles ya pasaron muchos años no me acuse por eso verdad pero los avioncitos pequeños costaban una hojita pequeña los avioncitos grandes costaban una hoja más grande y vendía a los niños en ese momento les soy honesto yo no pensaba en el punto de bueno soy vendedor sino que yo lo veía en mi familia mi familia dedicada a negocios dedicada a hacer dinero de esta manera y yo decía entonces se nace y viene el punto de quizás del ADN pero tengo el caso de mi hermana y mi hermana odia todo lo que tiene que ver con ventas hijos de la misma persona pero polos opuestos cuando mi hermana descubre que la venta produce dinero hoy dice no es que no puedo dejar de vender pero es hasta que se dio cuenta que produce ahora le llevo a otro a otra pregunta saben ustedes cuáles son los elementos del aire es una clase de ciencias adicional cuáles son los elementos del aire los elementos del aire del aire de lo que usted oxígeno oxígeno si nos falta el otro no sé en realidad son tres elementos los que yo les voy a enseñar este día son dos de ciencias ya me dijeron uno oxígeno el otro el dióxido de carbono no sería dióxido de carbono ya es cuando salió nitrógeno nitrógeno pero es que sería del aire o del oxígeno ok el aire que usted y yo respiramos porque la cosa sería aire aire y otro y el aire tiene varios elementos como tiene helio tiene el dióxido de carbono tiene el oxígeno en sí mismo tiene entonces el aire es aire oxígeno es diferente lo que respiramos sí por eso el aire que respiramos se compone de tres elementos yo sé que tiene más hago la aclaración pero para efecto de la clase voy a quedar con tres primer elemento oxígeno segundo elemento hidrógeno hasta ahí la clase de ciencias hoy bienvenidos a mi clase de mercadeo y de marketing digital el tercer elemento que respiramos empieza con la letra P ¿cuál se le ocurre que es? Productos Productos vamos Jaime cerca le doy la otra pista estamos jugando abarcado en este momento termina con la letra D Publicidad gracias Luis el aire que usted y yo respiramos se compone de hidrógeno oxígeno y publicidad si usted me dice Miguel no creo que el aire que respiramos se componga de publicidad pregunto ¿qué marca es la computadora que usted está utilizando en este momento? ¿qué marca es el teléfono que usted está utilizando? ¿qué marca es el televisor que está utilizando? ¿qué marca es la ropa que está utilizando? ¿qué marca son los zapatos? ¿qué marca son los muebles? ¿qué marca? etcétera ¿sí? solo le acaba de hacer un recorrido dentro de su vivienda o dentro de la área donde usted está en este momento ¿qué marca es? y usted se da cuenta de que hay publicidad allí aunque usted dirá no creo que sea publicidad desde el momento que usted está viendo la marca usted está recordando esta marca después veamos un ejemplo de esto cuando usted compra detergente ¿cómo dice en la tienda? rinzo gracias y de verdad compramos rinzo la verdad no deme un rinzo fab dice la gente deme un rinzo fab deme un rinzo sedex deme un rinzo la marca que usted quiera ¿sí? pero imagínese cómo se posicionó esta marca en nuestra cabeza que le llamamos rinzo el aire que respiramos se compone de hidrógeno oxígeno publicidad tercera cuando salimos a la calle ¿qué es lo primero que vemos en carreteras? rótulos rótulos y en los mejores diseños ¿verdad? o los peores diseños rótulo 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 a tal grado que hubo un momento que dijeron que los iban a prohibir los rótulos cerca de los redondeles porque la gente por ver el rótulo ver la valla publicitaria se distraía y tenía accidente en los redondeles dijeron que se iba a hacer al final no se aprobó pero igual ¿por qué? porque es publicidad vámonos a algo más ¿qué es lo que escuchamos todos los días? ¿qué es lo que vemos todos los días? anuncios y escuchamos anuncios no Miguel cuando va un anuncio yo lo cambio cuando entramos a YouTube ¿nos podemos quitar esos cinco segundos? claro excepto que tengamos YouTube Premium de lo contrario ni modo ni modo vimos porque nos gustó o porque ni modo vimos el anuncio publicidad el aire que respiramos siempre va a tener el elemento de la publicidad ahora este elemento es del cual usted y yo debemos aprovecharnos para hacer un marketing digital para poder realizar una campaña de éxito usted y yo debemos estar teniendo presente que la publicidad es lo que va a hacer la diferencia hasta acá la introducción de todo lo que es el curso de marketing digital vamos a entrar a ver qué elementos tiene el marketing digital y qué es lo que vamos a estar viendo en el transcurso de este taller primero marketing digital vamos a ver los cuatro temas principales que es la introducción al marketing las herramientas digitales estrategias de go to market y la creación de una campaña digital como introducción al marketing parte de lo que hemos estado bien el término marketing se usa por primera vez en 1902 es ahí donde por primera vez se escucha este término de marketing antes de eso toda la gente decía y estamos vendiendo estamos comercializando estamos haciendo un trueque estamos haciendo todas las palabras que usted se puede imaginar pero hasta 1902 es cuando se establece ya por primera vez el término de marketing y lo hizo el profesor Jonas durante el curso que impartió a una industria distributiva y reguladora en Estados Unidos es ahí por primera vez que él menciona el término marketing y dice marketing es y ya vamos a ver qué es lo que se mencionó el marketing se fue desarrollando en diferentes etapas la primera etapa del marketing era el marketing 1.0 orientado 100% al producto las empresas concentraban todos sus esfuerzos en la eficiencia y la producción del producto porque lo que a ellos les importaba era producir 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 en gran escala ejemplo o quien es conocido como el creador del trabajo en serie Henry Ford Henry Ford y será que Henry Ford lo inventó no Henry Ford lo copió pero a él se le atribuye ser el padre de la producción en serie y él decía vamos a producir y vamos a producir y vamos y vamos y vamos y vamos a producir tuve la oportunidad de evaluar maquilas y para nosotros era sorprendente este punto de la maquila que en la línea de producción A por ejemplo faltaba una pieza todos los días faltaba una pieza en la línea de producción A cuando faltaba esa pieza nos llaman como consultoría y nos dicen necesitamos ver qué es lo que está sucediendo porque ya revisamos a los empleados y nadie se está robando la pieza todo está completo todo está bien pero está faltando una pieza y empezamos a hacer toda la investigación y la evaluación del proceso y nos dimos cuenta que había una máquina que estaba quebrando la aguja y quebraba la aguja cada cinco piezas cuando nos dimos cuenta de eso venía la persona y obviamente tenía que estar cambiando la aguja estar enhebrando otra vez y estar en todo ese proceso eso provocaba que esta persona perdiera tiempo en hacerlo y no era mucho tiempo lo que se perdía se perdía aproximadamente un minuto y medio en cambiar la aguja ese minuto y medio que ella se tardaba en cambiarla provocaba que al final del día una pieza no saliera la producción en serie estaba fallando porque uno de los elementos estaba mal entonces se da la producción en serie y a tal grado que obviamente usted sabe que es mucho más barato un producto masivo que un producto exclusivo entonces viene Henry Ford y él decía lo siguiente los clientes pueden tener el coche del color que quieran siempre que sea siempre que sea negro 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 si es negro usted puede elegir el color que le dé la gana mire que interesante el señor Henry Ford ¿verdad? ¿y cómo reclamaba usted? no pero es que a mí me gusta el rojo el rojo representa la letra escarlata recuerde que estamos hablando en la década de 1900 inicios de los 900 ¿sí? entonces en ese momento obviamente el único color aceptado para el vehículo específicamente el Ford era color negro y Henry Ford dijo estas palabras sueño con el día que cada uno de los estadounidenses tenga un coche estacionado en su cochera fueron las palabras de Henry Ford y por eso desarrolla la producción en serie a tal grado que él producía 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 porque él soñaba con que todos tuvieran un vehículo Ford usted en su cochera él soñaba con eso eso fue el marketing eso es el marketing a veces en la actualidad que seguimos haciendo producto no porque la gente lo necesite sino que seguimos haciendo producto y decimos esto va a funcionar esto es lo que la gente quiere y a veces no nos hemos dado cuenta que la gente no está buscando ese producto ese servicio y lo que menos quieren las personas es lo que nosotros les estamos ofertando las técnicas de marketing utilizadas entonces eran muy rudimentarias el objetivo era ofrecer un producto de calidad a un buen precio y utilizando para su promoción los medios de comunicación masiva que habían en ese momento ¿cuál era el medio de comunicación masiva en esta década? no sé si alguna vez vimos la película periódicos ¿bande? periódicos periódicos vimos la película de Evelisse Scrooge que iba el niño y decía boletín de última hora boletín de última hora y él andaba pregonando el boletín de última hora a través del periódico o llegaban los mercaderes a los pueblos y llevaban el producto y lo estaban vendiendo a través del perifoneo esos eran los medios de comunicación masiva y se utilizaban en ese momento y la gente decía wow es algo nuevo entonces vale la pena comprar este producto vale la pena adquirir este servicio porque obviamente es lo que se ofrecía luego de ello nace el marketing 2.0 a mediados de los 50 ya a mediados de los 50 se desarrolla el marketing moderno como es conocido y ya se le atribuye la mercadotecnia o el marketing moderno al señor Pili Kotler que se considera el padre de la mercadotecnia entonces nace todo esto y ya se ve el punto de la competencia la competencia ya es bastante feroz y se hace necesario la fidelización de clientes en esta década de los 50 también es cuando se puso muy 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 de moda la el choque que había entre empresas ejemplo de los choques para esta época creo que algunos de ustedes no sé si la habrán escuchado la marca porque no es muy conocida alguno habrá escuchado la marca Coca-Cola de una bebida carbonatada de color oscuro letras blancas fondo rojo igual que con el rinzo cuando vas a la tienda deme una coca deme una coca y te dicen de qué sabor la quieres ya va esto es no la hemos escuchado pero en esta época de los 50 50-60 en promedio ellos con otra que tampoco es muy conocida una de color azul las letras bueno las letras en blanca pero luego es de color azul y que se llama Pexicola entre ellas dos había una lucha de poder increíble de ver quién conseguía más mercado y era una lucha feroz de quién obtenía más también en esta época fuera del marketing se da la famosa guerra de las galaxias no no la película que ustedes han visto no la serie sino que la guerra de la galaxia se da cuando quién llegaba primero en la luna Rusia o Estados Unidos y se da todo este movimiento y obviamente en ese momento la competencia se iba intensificando a tal grado que llega el punto donde ya no se interesaban en las personas como tal ya no se interesaban en simplemente producir un producto sino que ya iba un poco más allá veamos requieren ahora especialistas en el área de marketing directo ya quiera un tú a tú un face to face un marketing de boca en boca donde ya empieza a desarrollarse las agencias de publicidad ya empiezan los diseñadores gráficos que no se les conocía así como tal en ese momento pero ya empiezan aquellos que diseñaban los rótulos que estaban afuera de los negocios ya aparece el rótulo del zapatero y era una bota afuera de su negocio y se entendía que era el zapatero empieza a diseñarse todo empieza en las barberías el color rojo blanco que representaba obviamente al barbero y empieza todos estos elementos de diseño se buscaban ya especialistas pero hay alguien que le da un poquito más de sentido a lo que fue el marketing 2.0 y es el señor Levitt economista y profesor de la escuela de negocios de Hartmann denominó marketing de miopía al error en el que habían estado cayendo las empresas al señalar que la gente no compra productos compra soluciones en ese tiempo las empresas del marketing estaban diciendo no es que nosotros le vamos a vender la solución a su problema y venía la solución maravillosa donde los mercaderes por ejemplo llegaban a los pueblos y cuando llegaban al pueblo le decían en este momento nosotros traemos el elixir de la vida si usted se toma este elixir usted no va a envejecer si usted utiliza esto no sé si alguno tuvo el privilegio de ver todavía en nuestro país se desarrolló mucho esto donde llegaban a vendernos productos por ejemplo a mí me parecía interesante cuando en el parque parque libertad llegaba alguien a vender cadenas que supuestamente eran cadenas de oro y le hacían la prueba del bicarbonato le hacían la prueba del limón le hacían la prueba de la sal y no perdía el color y a través de todas estas pruebas químicas la gente salía comprando que estaban vendiendo una solución y dijeron ok está bien vender soluciones si está bien pero se quedaron todavía cortos porque no estaban satisfaciendo la necesidad estoy en el marketing 2.0 entonces es acá donde ya se vuelve importante para mi criterio que veamos qué significa entonces o qué es marketing marketing dice que el principal propósito es crear demanda de productos o servicios veamos un ejemplo alguno de ustedes se recuerda cuál fue el primer teléfono que nos permitió ampliar las imágenes el Sony Ericsson creo que fue el primero habrá sido el iPhone eso gracias Luis si el primero que nos permitió ampliar imágenes fue ese bendito de la manzanita nos crearon una demanda necesitamos un teléfono inteligente quizás sí quizás no pero dígame ahora usted sale sin su teléfono no y dijo Steve Jones va a llegar el día en que este dispositivo o una computadora se va a volver parte del cuerpo de todo ser humano creo que se cumplieron esas palabras de Steve Jones a tal grado que si no andamos una portátil andamos un dispositivo inteligente y ahí andamos algunos decimos toda nuestra vida y no por las cosas de fotografía o qué sé yo sino porque anda toda nuestra información allí entonces él creó la demanda si usted me dice no Miguel pero es que ya estaba la demanda no la demanda del teléfono era para hacer y recibir llamadas y eso lo cumplía perfectamente aquellos que yo le llamo tamagotchi indestructibles los famosos motorola c122 que se le caían del piso que fuera y usted sabía que ese estaba vivo por más que usted le hiciera ese teléfono él seguía vivo y seguía haciendo y recibiendo llamadas eso era telefonía vino Steve Jobs y dijo vamos a agregarle más y le vamos a agregar una cámara y le agregaron una cámara de un megapixel y todos emocionados porque nuestros teléfonos tenían cámara de un megapixel a tal grado que hasta los de gama baja tenían cámara y así sucesivamente en la actualidad habemos algunos que compramos el teléfono por cuántos pixeles tiene pixelaje perdón tiene la cámara si le dice no pero es que tiene 48 megapixeles la cámara nos emocionamos y decimos démelo y la compramos que se hizo crear una demanda de un producto ahora bien hay algunos de ustedes que me dijeron que tienen servicios como parte de su emprendimiento como creamos entonces este esta demanda para un emprendimiento por ejemplo me decía Alejandra ella decía que es diseñadora de moda empezando por el punto Alejandra vender el diseño que tan fácil que tan difícil es no sé si ya le tocó atender alguna novia le enseñó muestrarios de vestidos de novia y le dice si miren lo quiero con la manga de la página 5 pero lo quiero con el escote de la página 7 pero lo quiero con el largo de la página 15 y lo quiero con el pelo de la página 30 desde ahí vender ese diseño ¿verdad Alejandra? si cuesta como captarles todas las ideas porque obviamente ellos están buscando algo pero eso es lo que vamos a vender ¿por qué? porque estamos creando una demanda y la única forma de crear demanda es cuando usted y yo conocemos nuestro producto o nuestro servicio el marketing entonces es un conjunto de actividades con el objetivo de conseguir primer elemento servir segundo elemento retener a los clientes servicio ¿cuántos hemos ido a tomar un cafecito de la sirena? la mayoría creo que todos ¿qué es lo que compramos ahí? ¿el café o el servicio? yo pienso que muchas veces el servicio Mónica su alto le llamaron por su nombre Mónica en cambio en el otro ¿quién pidió un cappuccino? aquí está servicio el servicio es lo primero y es lo que va a determinar qué tanto éxito tenemos en las ventas o no si atendemos bien si servimos bien tendremos éxito y lograremos retener a los clientes si uno de estos elementos nos hace falta tendremos fracaso preguntas comentarios quejas o reclamos hasta este momento todo claro todo claro perfecto bien hasta acá me voy a quedar por este día nos vemos el día de mañana para seguir definiendo qué es marketing y seguimos aprendiendo perfecto Miguel yo solo tengo una consulta antes de cerrar hay que completar algo en los módulos si cada semana debemos completar un laboratorio son cuatro semanas cuatro laboratorios al final porque estoy viendo aquí uno que dice introducción al marketing digital entonces ya lo puedo empezar a desarrollar si ahí ustedes van a encontrar información adicional para aprendizaje de cada uno de nosotros pero usted nos va a indicar tú nos vas a indicar Miguel en el momento que vamos a hacer la evaluación me imagino desde ya o sea si usted le da hoy y hoy mismo finaliza los cuatro módulos dele en el aprendizaje no es válido en el aprendizaje de la plataforma queda libertad con la única exigencia que cada semana debemos haber finalizado un laboratorio semana uno laboratorio uno semana dos laboratorio dos pero por ejemplo Luis el trabajo está muy cargado y en esta semana usted tiene tiempo y dice no yo tengo tiempo y esta semana voy a avanzar en la semana uno y dos porque la siguiente semana voy a estar topado de trabajo y no me va a quedar una chance de hacerlo entonces por eso el aprendizaje asincrónico es a nuestro ritmo sabiendo que tenemos una semana para desarrollar muchas gracias bueno para servirles un gustazo nos vemos el día de mañana feliz noche feliz noche feliz noche a todos cuídense feliz noche muchas gracias gracias Mónica feliz noche cuídense gracias Gracias.